Me dijeron que los hombres no deben llorar Y que de amor no se mueren, eso no es verdad Todos caen por amor, caen por una caricia Caerán por la pasión o caen por la codicia Así es la vida, siempre será malo que no se olvida Se busca la mujer prohibida o se busca una querida Envidia, así es la vida Cuando le toca a la mujer llorar para luego perder O amar a un hombre que es infiel y ver Que el amor nadie te salvará Que por amor somos capaces de matar Y que el amor a veces es ignorante Ahora que llore que le toca a su parte Que llores, lo que yo quiero es Que llores, que apitan de sus perrores Para casi una luz Que llores, que llores Me dijeron que los hombres no deben llorar Y que el amor no se mueren, eso no es verdad No es verdad No es verdad Solo caen por amor, caen por una caricia O caen por la pasión o caen por la codicia Porque es la ley del amor, hermano, caen por una mujer Y si no lo haces bien, sabe la cosa que tiene Unas somos esfuerzos y otras somos la miel Porque en otros zapatos cuando seamos sin pie Así es la vida, siempre se ama lo que no se olvida O se busca la mujer, o se busca una querida Que envidia, así es la vida Cuando le toca a la mujer Llorar para luego perder O amar a un hombre que es infiel Vive, vive Me dijeron que los hombres no deben llorar Llorar Y que el amor no se mueren, eso no es verdad Todos caen por amor, caen por amor O caen por una caricia Serán por la pasión o caen por la codicia Que llores Lo que yo quiero es Que llores Que habitan de sus Que flores Para que hagan y una los Que flores Lo que yo quiero es Que flores Que habitan de sus Que flores Para que hagan y una los Que flores Que llores Para que lo gocen los hombres necios Luisana, así baby Seductora, seductora